Mi casa es muy pequeña, cabemos solo cuatro, mis padres y mi hermana y yo puesto al revés. Ayer nos avisaron, vendrán pronto a vivir, mi abuelo, tíos y primos y el gato Pirulín. Échate pa' atrás y córrete pa'lante, báil a medio lado, no hay espacio sobrante. Échate pa' atrás y córrete pa'lante, báil a medio lado, no hay espacio sobrante. Mi casa es muy pequeña, cabemos solo cuatro, mis padres y mi hermana y yo puesto al revés. Ayer nos avisaron, vendrán pronto a vivir, mi abuelo, tíos y primos y el gato Pirulín. Espujal de arriba, espujal de abajo, espujal de adelante, no hay espacio sobrante. Espujal de arriba, espujal de abajo, espujal de adelante, no hay espacio sobrante. Échate pa' atrás y córrete pa'lante, báil a medio lado, no hay espacio sobrante.